hola vamos con nueva receta de la mano del lg smart inverter un microondas cuatro en uno con el que vamos a hacer siete recetas llevamos dos el baoban y el huevo escalfado y hoy más que una receta son tres técnicas para cocinar patatas en el microondas fritas asadas y cocidas vamos a empezar con las patatas fritas tenemos unas patatas bien limpias yo les dejo la piel porque les da un punto de sabor que a mí me gusta pero podéis pelarlas del todo las cortamos en tiras y las ponemos sobre un plato añadimos un chorrito de aceite nos aseguramos de que se distribuye bien por toda la patata y las ponemos sobre la base sin que se amontone después las metemos en el microondas y las vamos a dejar 10 minutos a máxima potencia lo que os recomiendo es que vayáis mirando y las dejéis hasta que empiecen a coger color aunque antes les daremos la vuelta por otro lado para hacer las patatas asadas las vamos a pinchar con ayuda de un tenedor bueno las patatas fritas están a mitad de cocción y les vamos a dar la vuelta volvemos a distribuirlas de manera que no se amontonen y las dejamos cinco minutos más las patatas asadas las haremos sobre la rejilla de microondas desde un material apto para microondas evidentemente y cuando las patatas como os decía cogen un punto de tostado la retiramos y ahora vamos con las patatas asadas las vamos a dejar unos 10 minutos también dependerá del tamaño de la patata evidentemente y por último vamos con las patatas cocidas vamos a hacerles un corte para que luego sea más fácil pelarlas y las ponemos en un bol las cubrimos con agua retiramos las patatas asadas que ya estarán listas y también las dejamos 10 minutos y os vuelvo a recomendar que vayáis mirando porque en función de la potencia y el tamaño de la patata necesitarán más o menos tiempo probablemente pidan algo más de 10 minutos y bueno vamos a emplatarlas que así las probaremos tenemos por un lado la patata asada por el otro la frita y por último la cocida y esperamos a que se enfríe el agua para no quemarnos pelamos las patatas troceamos y ya podemos ir a probar bien como se trata de una prueba no voy a poner ni sal ni ningún condimento bueno voy a empezar por la patata frita evidentemente ya está fría porque luego he hecho estas y con los 10 minutos de cada una conserva conserva el crujiente la textura no acaba de ser la misma pero bueno son unas patatas fritas no se nota el aceite con sal estaría mucho mejor y la textura pues eso entre el crujiente y luego el tierno no una parte más más blandita en el interior pero bueno es un resultado que se aproxima a lo que serían unas patatas fritas vamos ahora con la patata asada muy tierna se deshace en la boca una textura un punto peculiar sí que es una una patata asada no tiene tiene esta textura y bueno evidentemente del sabor no hablo porque porque sin sal ni nada pues que es evidentemente está esta sosa y por último vamos a la patata cocida se parece bastante al asada aunque tiene y pequeñas diferencias yo creo que tiene una textura mejor dado que está hervida en el agua y luego pues eso si lo haces sin piel pues los sabores son son diferentes a mí siempre me gusta conservar la piel porque le da un punto de sabor un poco más de intensidad y bueno es una especie de test y creo que ha dado buenos resultados sobre todo porque en sucia es mucho menos no bueno ha sido una prueba interesante no para utilizar el microondas más a menudo no que ya que lo tenemos y bueno recuerdo que debajo os dejo un enlace por si os interesa el microondas a la web del corte inglés y a ver si probáis y me contáis que vaya bien hasta luego y